¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo vlog semanal, el vlog número 20, si no me equivoco, pero si no es el 20, estamos por ahí cerca. Ya estamos llegando casi al final de este 2017, al final de los vlogs semanales del 2017, todavía no sé qué hacer con los del año próximo, si empezar de cero, digamos, de uno de nuevo, o si seguir con la nominación, bueno, no sé, es algo que todavía estoy como pensando, como debatiendo, pero si se les ocurre alguna idea, obviamente me pueden decir, me pueden dejar en los comentarios si prefieren que siga con la nominación o que corten. Pero bueno, quería empezar este nuevo vlog mostrándoles algunas de las cosas que estuve recibiendo de la web de Octoly en las últimas semanas. Estas cosas me llegaron hace un tiempo ya, pero me llegaron justo antes del viaje a Buenos Aires, Argentina, y no llegué a mostrárselas en el último vlog, entonces dije, bueno, ahora que estoy acá de vuelta, ya hace una semana, dos, diez días más o menos, se las quería mostrar y quería como contarles un poquitito de estas cosas. Así que, tengo bastantes, les voy a ir mostrando una por una. Lo primero que tengo para mostrarles es esta base que es de la marca Stilodder, esta es la cajita que está vacía, es la Double Wear y el tono es el 1C de casa, 1 Cool Bone, la C es que son tonos cool, o sea, tonos fríos, y creo que los cálidos, no sé si son W, me parece que es de Warm, pero bueno, esta base yo ya la usé, fue la que me puse en el casamiento de una de mis mejores amigas que les mostré hace unos dos o tres vlogs, más o menos. Esta fue la base que usé, es una base súper conocida y súper popular a nivel de lo que es los fanáticos del maquillaje y YouTube, porque dura un montón de tiempo y un montón de horas, entonces la pedí justamente pensando en el casamiento, porque dije, necesito una base que dure muchas horas, porque todas las que tengo son como más bien, o para uso diario, digamos que quizás se abancan muchas horas, pero son una cobertura liviana, o si no tengo eso, tengo otras que son una cobertura un poco más espesada, pero que no me garantizaban una durabilidad muy, como muy larga, de muchas horas y necesitaba algo así, así que me pedí esta, que bueno, tiene buena cobertura y dura un montón, y la verdad es que me encantó, me funcionó súper bien, me duró toda la noche, definitivamente se las tengo que recomendar, porque está genial, tengo pelo, eh, no es que no lo tengo, tengo hecho un rodete. Pero bueno, definitivamente se las quería mostrar y se las quería recomendar, si están buscando una base de este tipo, con alta cobertura y con muchas horas de duración, sé que Style Order es una marca más bien de lujo y que es cara, y ustedes dicen, no sé, pero bueno, si necesitan este tipo de base y si están dispuestos a gastar un poco más de plata, y si tal vez, no sé, vale la pena porque la van a usar mucho, porque saben que tienen muchos eventos, por ejemplo en el transcurso de un año, donde usar este tipo de bases, bueno, ya saben. Así que a mí me gustó, y el 1C1 es el tono que yo estuve usando, quizás es un poquitín claro para mi tono de piel, pero la verdad es que, o sea, habrán visto ustedes las fotos del casamiento, me quedaba bien en general, yo soy bastante pálida, y quizás al principio dije, mmm, este es muy clarito, pero cuando me puse un poco de contorno y de rubor y iluminaciones, como que quedó bien, y no es que era blanca hasta acá y después era otro color, no, iba perfecto. Bueno, lo segundo que quería mostrarles es esto, que es un iluminador de la marca Lancome, este es el Dual Finishing Highlighter, que es un iluminador que yo la verdad no conocía, nunca había probado el Lancome, de hecho, tengo los iluminadores, pero los que son como sticks, como que se aprietan, que son líquidos, lo más parecido como a un corrector para abajo de los ojos, pero es un iluminador. Y este se lo vi a Lessie, Lessie lo había pedido también a través de la página de Octoly, y dije, lo quiero probar, entonces lo pedí, esta esponjita estaba acá, es de donde se cayó, es en polvo, como pueden ver ahí, y lo voy a swatchear para ver qué onda, no sé si se llega a ver porque me está dando bastante el sol, pero está bueno, tiene como un color, no es súper súper intenso, pero está bueno, este es como un color dorado tirando a rosa, me gusta mucho, así que bueno, lo voy a usar y se los voy a ir mostrando, pero se los quería como presentar acá en este video, si bien que tengo luz de acá es porque hay luz afuera y está bajando el sol, y me está dando iluminación natural, y si esto se ve un poquitito raro o se escucha raro, sepan que es porque estoy filmando en un celular, estoy filmando en el Pixel 2, y es porque mi cámara de fotos está en venta, la dejé en Argentina en venta, así que si les interesa y si les gusta, y si están buscando una cámara así como para filmar videos todos los días, si es que hacen vlogs en YouTube, o para filmar videos de YouTube, porque todos mis videos de YouTube los filmo con esa cámara, o lo filmaba en realidad con esa cámara, o si están buscando una cámara como para irse de vacaciones y sacar buenas fotos y que esté buena y sea liviana, pero cada vez le puedan cambiar las lentes y todo eso, se las súper recomiendo, es una Canon M3, y les voy a dejar linkeada abajo el link de la publicación de Mercado Libre, así si les interesa me pueden escribir, la pueden llevar las fotos y el precio y todo eso. Volviendo al tema de los regalos, otra cosa que me llegó también de la marca Lancome, son estos dos productos que venían como juntos, porque la idea digamos es que de algún modo sean usados en conjunto, por decirlo de algún modo, entre comillas. Una de las cosas es esto que es un producto para hacer peeling, peeling tal vez lo saben, tal vez no, pero es un líquido como pueden ver acá, acá adentro, que para lo que se usa es para reducir líneas de expresión, para minimizar poros, para hacer que la piel se vea más luminosa, un poco para mejorar en general el aspecto de la cara. Este como pueden ver acá tiene dos fases, la fase 1 que está de este lado, que tiene su propia tapita y su propio pulsador dispenser, y la fase 2 que está de este otro lado, o sea que la mitad del producto es uno y la mitad es el otro, no están juntos. Y por lo que dice acá en la caja, la fase 1 tiene ácidos frutales que estimulan la regeneración, digamos, la renovación de las células de la piel, y extracto de quinoa que es como que ayuda a exfoliar, y después eso dice que las primeras 14 noches, digamos, hay que usarlo. Y las segundas 14 noches, o sea en un mes que tiene 28 o 30 días, las segundas 14 noches hay que usar la fase 2 que lo que tiene es ácido salicílico, que seguro que saben que es un componente súper conocido que está en la aspirina, es lo más normal pero que se usa mucho para todo lo que es combatir el acné, y que dice que bueno, ayuda con la textura de la piel, y ácido glicólico que ayuda como a alisar la superficie de la piel. Entonces, bueno, como les decía antes, entonces hay que aplicar 3 o 4 pumps, o sea como pulsaciones, apretar 3 o 4 veces la fase 1 los primeros días del mes, o sea hasta el día 14 o hasta el día 15 del mes, y la otra mitad del mes aplicás la fase 2. La verdad nunca vi un producto así, yo uso un producto para peeling que es de Vigy, y la verdad no siento que me cambie en nada la piel, el aspecto de la piel, ni nada. Esto ya se los voy a contar como en un video de productos terminados, pero honestamente es como que no sentí que la piel me mejorara usando ese producto, o lo trato de usar varias noches seguidas, nada, como que no siento una gran mejora, pero quiero probar este, de hecho cuando estuve hablando con la gente de Lancome, en un evento les decía, mira el que yo tengo no me funciona, no me sirve, quiero probarle la marca de ustedes, porque quiero ver si este sí funciona y sí sirve. Pero bueno, lo que es importante es que los peelings te dejan como la piel bastante sensible, y en especial sensible a la exposición solar. Es por eso que les decía que esto viene como una suerte de kit con este otro producto, que es un protector solar de la marca Lancome, que tiene factor de protección solar 50, que está para mí buenísimo porque es bien, bien alto. Estoy tratando ahora de usar cremas con factor de protección solar 50 antes que 30, o sea, si puedo como subir a algo que tenga 50 lo uso. Quizás si uso alguna que tiene 30 es porque es una marca nueva que no probé, y quiero probar la marca, pero si puedo, elijo las que tienen más de 50. Es clave y fundamental cuidarse la piel de la exposición solar, así que tenganlo en cuenta. Pero bueno, esta también la voy a probar, todavía tengo uno o dos cremas con protector solar para probar antes que esta, pero ya les va a llegar el turno y ya les voy a contar qué me parece. Otra cosa que me llegó fue esto que es una planchita de pelo, como podrán estar observando, no hace falta que tenga mucha introducción. Es de la marca HSI y viene además con aceite de argán, que seguro lo conocen que el aceite de argán es ideal para el pelo, para el frizz, para que el pelo te quede más suave, más lindo. Esta es la planchita y lo que tiene de particular es que se le puede poner el aceite de argán como en un compartimiento que tiene por acá, para que después cuando te estás usando la planchita, toques un botón, digamos, y como acá, como... No, esta es verdad. Haga así y tire aceite de argán por este agujerito que está acá. Si usaron alguna vez una plancha para planchar la ropa, ¿vieron cuando le pones agua adentro de la plancha y después tocas un botón y sale como agüita de la plancha? Bueno, esta es la misma idea, tipo spray sale. Bueno, es lo mismo, entonces la idea es que vos puedas usar la planchita para plancharte el pelo y cuando tocas ese botón, ese spray sale y hace que tu pelo quede más lacio, que quede mejor, que se vea mejor y que el efecto, digamos, de la planchita funcione. Más y mejor. Así que bueno, acá está la planchita de pelo, que obviamente la voy a usar. Acá está esto que es el dispenser, como un gotero para meter en el cosito de aceite de argán y después meterlo acá adentro en algún agujerito que estará en algún lado que en este momento no lo estoy viendo. Así que bueno, se las quería mostrar, me parece súper novedosa y súper distinta a cualquier cosa jamás vista. Así que las quería mostrar. El spray de aceite de argán también se puede usar por separado. Y la quinta y última cosa que tenía para mostrarles que venía esta cajita tan linda de la marca Gerard Cosmetics y que venía adentro de esta caja, pero que les mostré toda la presentación porque yo ya lo saqué de esta caja, es esto que es como si fuera, parece una lapicera, un corrector, un montón de cosas. Ve que tienen como un pincelito blanco ahí, que uno gira así la base y sale el producto para arriba. Yo creo que tengo algún corrector así de la marca YSL Beauty o algo así. Es bastante conocido el tipo de funcionamiento, pero lo que es esto es un tratamiento blanqueador para los dientes. Esto se usa de noche. De noche lo que haces es cuando ya te estás como por ir a dormir, agarrás un pañuelito de papel o una servilleta o algo y te secás los dientes. O sea, haces así, te secás los dientes, te secás los dientes. La cosa que los dientes no estén húmedos de la saliva y de la lengua, por si de algún modo. Una vez que te secás los dientes, girás eso como para que el producto quede acá en el pincelito que está arriba y básicamente te pintás, digamos, todos los dientes con esto. Y después te quedás así, así, sin cerrar la boca y sin que el labio toque el labio de nuevo durante un minuto. Haces eso todas las noches y te lo dejas el tratamiento durante toda la noche actuando, digamos. Honestamente, lo usé ya hace una semana que lo estoy usando. Voy a confesar que no me acuerdo todos los días de usarlo. Pónganle que una semana lo usé cuatro días y siento que mis dientes están más blancos, yo se los juro. Tal vez ese efecto placebo puede ser, pero yo de verdad siento que mis dientes están más blancos y que están mejor. Así que bueno, los voy a seguir usando y les voy a ir contando qué me parece. Me estoy sacando algunas fotos de los dientes para ver y como ir traqueando, digamos, el progreso y si mis dientes se van poniendo cada vez más blancos. Se llama Dial a Smile Zero o Zero Dial Smile. No sé cómo sería el nombre exactamente, pero bueno. No sé, lo estoy probando y por ahora en principio me parece bueno. Y además tiene como buen gusto, como un gusto rico, que parece como... ¿Vieron el flúor que les pone el dentista en Argentina al menos? Cuando te hacen esas limpiezas los dentistas que es como que sabe rico. Bueno, eso. Porque yo ya he probado tratamientos blanqueadores y he probado esas tiritas que te pones como en los dientes que te las pegás. Las ganas de vomitar que me dan esas tiritas, yo no les puedo explicar porque tiene como un gusto horrible, no sé a qué, pero horrible. Las debo haber hecho, no sé, tres veces que la tenés que dejarte como, no sé, como cinco minutos, diez minutos, no me acuerdo ahora. Y me da ganas de vomitar, no me gustan para nada. Entonces necesitaba algo distinto, probar algo distinto y esto me pareció genial y dije, voy a probarlo. Bueno, así que quería agradecerles a las marcas, a Estiloader, a Lancome, a HSI Professionnel, que es la marca de la planchita, y a Gerard Cosmetics por haberme mandado todos estos productos para probar a través de la web de Octoly, como les decía antes o como les cuento siempre, Octoly es una plataforma para creadores que generan contenido a través de Instagram y a través de YouTube para poder pedir productos en particular de belleza, maquillaje y cuidado de la piel para probar, para testear y para reseñar en sus plataformas. Es gratis ser parte de la plataforma, así que si quieren hacerlo, quieren formar parte, pueden buscar abajo un link que les dejé para que formen parte, se sumen, suman puntos adicionales o registrarse, digamos, con mi link. Así que háganlo si es que les interesa. Esta plataforma está en España, en Estados Unidos y en Francia. No significa que tienen que ser de esos países, sino que tienen que tener una dirección, digamos, donde puedan recibir los productos en alguno de esos tres países. Y tienen como un tiempo para publicar una reseña. Les aclaro esto porque quizás no son de ninguno de los tres países que les mencioné antes, pero pónganle que tienen los de familia en España. Y justo están por ir de vacaciones a España, pueden pedirlos, pueden hacer que les lleguen a sus familiares de España y cuando ustedes van de vacaciones, de viaje, agarran los productos y se vuelven con esos productos al país de donde sea. Y si les gustó alguna de estas cosas o si quieren saber bien los nombres, los tonos o algo de todo eso, abajo en la cajita de información también van a estar linkeados todos los nombres de los productos, las marcas, los links y todo para que los puedan ver y los puedan conseguir. Y también va a estar linkeado como el link a mi store, como si fuera a mi portal, no sé cómo decirlo, portal de compras, adentro de Optoli donde están todos los productos que alguna vez probé y reseñé de todas las marcas que hay en Optoli. Así que si hay algo que les gusta también pueden ir y acceder y comprarlo por ahí. Y creo que eso sería todo por el día de hoy, el día miércoles. ¿Te dije que era miércoles? No estoy segura si les dije que era miércoles. Pero les cuento ahora que es miércoles y empezamos este vlog hoy haciendo esto por acá. Mañana jueves va a ser distinto, digamos. No voy a estar sentada acá diciéndoles cosas. Mañana jueves me voy para Manhattan, enseñando para ir porque literalmente está allá Manhattan. Me voy para Manhattan que tengo que hacer un par de cosas. Voy a mandar los regalos a los floritos que ganaron los premios de los tres floritos por mes. Que hoy me vieron más temprano como escribiendo las tarjetas que son postales que van a ir adentro de los paquetes. Ya armé los paquetes. Les estuve como mostrando un poquitito de eso en Instagram también. Como si fuera un adelanto de las cositas que les voy a estar mandando. Pero mañana voy a filmar un poco de todo eso también. Así lo pueden ver y pueden ver las cosas que voy a estar mandando a estos ganadores. Y si dicen flor, qué cuernos son los floritos por mes. Les cuento que es como una suerte de premios básicamente. Que les mando a las personas que más comentan en Instagram, en el blog y en YouTube por mes. No necesariamente las que más más comentan o que cuento todos los comentarios. Porque imagínense que publico 30 fotos en Instagram. Unos 8 videos por mes y unos 3 o 4 posteos por mes de blog. Si me pongo a contar todos los comentarios que son arriba de 100 por foto en Instagram. Estoy hasta 2040. Lo que hago es ir revisando algunas fotos, no todas. Y revisar todos los posteos y todos los videos. Eso sí, porque son un poquitito menos. Y de ahí tomo los comentarios y veo a las personas que más comentan. O sea que cuanto más comenten, más posibilidades tienen de ganar. Esta vez anuncié hace unos días quiénes fueron las 3 personas de octubre y las 3 de noviembre. Que es algo que tenía pendiente. Y lo que hago es mandarles un regalo a sus casas. O sea, es una forma como de decirles gracias a ustedes por comentar, por ser parte de los floritos. De esta comunidad online, de estar todos los días comentando, apoyándome, mandándome mensajes, amor. Todas esas cosas positivas. Así que mi forma de decirles gracias es mandándoles estos regalos que les llegan directo a sus casas. Si quieren saber más de todo esto de los 3 floritos por mes, pueden hacer clic en el link que les voy a dejar también abajo en la cajita de descripción. Esta vez la cajita de descripción va a ser así larga porque voy a escribir un montón de cosas. Lo voy a estar haciendo también en diciembre. No sé si va a seguir durante el mes de enero o del año que viene porque tal vez hagamos algo distinto. Pero durante diciembre sí les puedo asegurar, digamos, que va a seguir. Y eso es todo por ahora. Capaz me estuve mirando mucho a la pantalla de ahí, sepan disculpar. Pero no sé bien para dónde mirar. Eso creo que sería todo por hoy. Ya hablé un montón. Siento que este video se hizo un video normal en vez de un vlog. Pero... Ay, también me van a hacer 20 minutos. Bueno, eso. Nada, cuéntame qué les parecen los productos que les estuve mostrando abajo en los comentarios también. Si algo les gusta, si quieren que algo de todo eso después, más adelante, bueno, lo sorteen. No el producto usado, sino un producto nuevo. O si tienen alguno de esos productos, cuéntenme también abajo. Y eso es todo. Bienvenidos a un nuevo vlog. Bye, y hablamos mañana. Hola, ¿cómo están? Y una tarjeta de navidad aún a pesar de la tecnología, de los mails y de todas esas cosas. Entonces, bueno, me solté el pelo, así parezco más decente. Entonces lo que se me ocurrió es hacer una lista de todas las marcas y de todas las agencias con las que estuve haciendo algo este año, con las que estuve en contacto, con las que estuvimos hablando, que me mandaron regalos, que me invitaron a algún evento, que estuvimos... formamos parte de una campaña, algo así y mandarles una tarjeta de navidad a todas esas personas de navidad en realidad, de la navidad estamos re cerca así que va a llegar como para año nuevo o más, como para no sé, para agradecerles por lo que fue todo este año y aspirar digamos, esperar que el 2018 nos traiga muchas más cosas juntos, así que bueno les quería contar eso, compartir eso, hice la lista y tengo como 30 agencias o personas o marcas para mandarles cosas y no puedo creerlo, cuando empecé a hacer la lista dije, no puedo creer que estuve en contacto con tanta gente, con tantas marcas en todo este año, es como que a veces a uno se le pasa, no te das cuenta digamos, como va pasando una cosa atrás de la otra no tomas conciencia y cuando llega esto de diciembre de decir, bueno voy a hacer una lista de, decís, wow esto es increíble, así que bueno a escribir todo esto hola Tommy, ¿querés participar en el video, decir algo? que voy a mostrar que incluso se va a matar a la agencia judía para la agencia judía ay, no sé si hay alguna agencia que sea judía tenés que mandar tarjetas genéricas bueno, ya las compré, Tati bueno 5 horas y 31 cartas después, acabo de terminar de escribir todas las cosas, todas las tarjetas de navidad que tenía algunas, las que tienen estas estampillas van para acá, para Estados Unidos y después hay dos que van internacionales las que tienen así las estampillas redondas no puedo creer que escribí 31 en total y que me llegó 5 horas 5 es hora de llevarlas abajo que tenemos un buzón y mandarlas es viernes cuídate ¿quieres decir algo al vlog? que lo está teniendo re estable el teléfono que lo está teniendo reelectrón no puedo entender ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!